¡Listo, niños! ¡Con la guitarra! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor Un saltito para el frente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más Hilarilarilarie, oh 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 Hilarilarie, oh 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 Hilarilarilarie, oh 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 Este es el sello de Yusha y lo saluda con amor Hilarilarilarie, oh 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 Hilarilarie, oh 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 Hilarilarilarie, oh 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 Este es el sello de Yusha y lo saluda con amor Muy bien niños con las palmas Hilarilarie, oh oh oh